El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. A los hermanos de Corinto, hoy 23 de noviembre recordamos al Papa y Mártir San Clemente. El Papa Clemente, sucesor de Pedro Lino Anacleto, está refugiado en unas ruinas de Roma. En ese momento comenzó a dictar una carta a los hermanos de Corinto. Ninguno ojo vio, ningún oído oyó, ningún corazón sintió lo que Dios tiene preparado para los que esperan con constancia. Parecía oír los ecos de la carta de San Pablo. El amanuense mojó varias veces la pluma en el cuerno de tinta, pero Clemente continuaba meditando. De repente prosiguió, cuán santos y maravillosos son los pensamientos de Dios. Mis amados hermanos, vida en la inmortalidad, esplendor en la justicia, verdad en el valor, fe en la confianza, continencia en la santidad. Todas estas riquezas ya penetraron en nuestras inteligencias. Y ahora, ¿qué está preparado para los que perseveran? El Creador y Padre de la Eternidad conoce la grandeza y la hermosura de estos bienes. Y nosotros queremos luchar desde ahora para ser contados en el número de los que perseveran, haciéndonos así a creedores de la participación de los bienes prometidos. Fortunato, el amanuense, enrolló el pergamino y se preparó para llevarlo a los cristianos de Corinto. Cuando regresó, días después, ¿dónde está Clemente? Lo halló en una cantera de piedras, trabajando como esclavo al lado de otros prisioneros. Fortunato, sorprendido, quiso tomar el lugar de Clemente, pero en vano. Mucho tiempo después, supo que el Papa Clemente había sido arrojado al mar, con una piedra atada al cuello. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 15, nos narra lo siguiente. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús, apacienta mis corderos. Que San Clemente, Papa y Mártir, interceda por todos los que dirigen. Algún apostolado en la iglesia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.